Y esto sigue, 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 vamos a ir para mí Después de la tormenta la calma regalará Después de cada día la noche llegará Después de un día de lluvias el sol se asomará Y después de ti que, después de ti que Después de cada instante el mundo girará Después de cada año más tiempo se nos va Después de un buen amigo otro amigo encontrarás Y después de ti que, después de ti que Después de ti no hay nada, ni sol ni madrugada Ni lluvias ni tormentas, ni amigos ni esperanza Después de ti no hay nada, ni vida y sin el alma Ni paz que me consuelve No hay nada si me faltas Otra vez una fiesta Y después de ti que, después de ti que, después de ti no hay nada Mi vida y sin el alma Ni paz que me consuelve No hay nada si me faltas Nunca imaginé la vida sin ti Palma, 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 palma Nunca te he vencido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitaba Nadie me dijo que tú, tú sabrás Que yo te pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú no te vas Acordándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Del amor que me jurabas Y tú te vas No, no, no Vámonos, caleta, vamos, vale Vámonos, a ver 17 de las liras Vámonos, chicos, venados Vámonos, con gritos, con gritos Vámonos, con gritos Vámonos, con gritos Vámonos, con gritos Vámonos, con gritos Zurella Pues es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Y es que te has causado Y ahora me echas al olvido No hay nadie que te amará Así como yo te puedo Amamos las guacheras Y vamos a cantar Y ahora tú Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Tú me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Del amor que me jurabas Y tú te vas No, no, no Y ahora tú te vas Así como si nada Volviera Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas No, no, no Ay, 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 no